Una declaración lanzada en medio de las audiencias investigativas que podrían llevar al presidente Trump a enfrentar un juicio político. ¿Hubo un quid pro quo? Como testifiqué anteriormente con respecto al pedido de la llamada de la Casa Blanca y la reunión de la Casa Blanca, la respuesta es sí. El embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, testificó este miércoles que hubo presión para que Ucrania anunciara públicamente investigaciones sobre la familia Biden a cambio de encuentros con la Casa Blanca y asistencia militar. Además, el diplomático afirmó que trabajó para presionar al gobierno ucraniano junto con el abogado personal del presidente, Rudy Giuliani, y otros diplomáticos como Kurt Volker bajo la dirección expresa del presidente, dijo, para obtener una investigación. Seguimos las órdenes del presidente. Además, Sondland proporcionó a los investigadores correos electrónicos y mensajes de texto que demostraban que el círculo íntimo de Trump también sabía de su trabajo de presión, incluso el secretario de Estado Mike Pompeo y el vicepresidente Mike Pence. Todos estaban al tanto, no era un secreto. Le dije al presidente Zelensky de antemano que eran necesarias garantías de realizar una investigación totalmente transparente y dar vuelta cada piedra en su llamada con el presidente Trump. Sondland incluso declaró que expresó su preocupación al vicepresidente Mike Pence respecto a que el congelamiento de 400 millones de dólares en asistencia de seguridad a Ucrania estaba vinculado a las investigaciones. Sin embargo, Sondland subrayó que el presidente Trump nunca le dijo directamente que las ayudas dependían de la investigación. Además, la Casa Blanca y el gabinete de Trump ya rechazaron haber hablado con el embajador y negaron categóricamente las afirmaciones del diplomático. Sondland es el diplomático que afirmó y hoy confirmó que Trump piensa solo en las grandes cosas que tienen que ver con él personalmente. Sin embargo, el embajador ha dicho que su memoria en cuanto a estos hechos no es la mejor. Asimismo, afirmó que cuando intentó acceder a documentos que le ayudaran a aclarar su memoria, tuvo muchos problemas con el Departamento de Estado para obtenerlos. Desde el Capitolio de Estados Unidos, Jacopo Luzzi, Voz de América.